Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Te olvidé Música Verdad que quieres Volver conmigo Música Y es tu castigo Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele Verdad que duele Te olvidé Te olvidé Te olvidé Bibé Gracias por ver el video